¡Hola! ¿Cómo estás? Con ánimos de seguir aprendiendo, ¿no es cierto? Ya pronto volveremos a la escuela. Mientras tanto, estaremos aquí, en Aprende en Casa. Lava muy bien tus manos con agua y con jabón durante 20 segundos y no olvides tus materiales para anotar las preguntas y actividades que se te piden para que cuando acabe el programa pueda responderlas y hacerlas a tu ritmo. ¿Sabías que hay poesía en verso y también hay poesía en prosa? Pues hoy vamos a aprender sobre poemas en verso y también en prosa. A ver cuáles te gustan más o te parecen más interesantes. Para eso, seleccionamos tres videos para ti, que sobre todo te presentarán ejemplos para que tú puedas analizar lo que ya conoces sobre los poemas. Al final te haremos algunas preguntas. Lo más importante es que disfrutes aprendiendo a la distancia y pongas mucha atención en cómo se escuchan los poemas, y que los hay de muchos tipos. Para ver este video, encuentre el link aquí abajo en la descripción. ¿Viste qué sencillo puede ser escribir un poema? Estamos seguros de que tú has leído o has escuchado algún poema. Ahora es momento de anotar las preguntas y las actividades para que terminando el programa las puedas responder tranquilamente. ¿Cuál de los consejos de Pecetti para escribir un poema te parece el más interesante? Para ayudarte a reconocer las diferencias entre un poema escrito en verso y uno escrito en prosa, te presentamos en video dos bloques de pequeños poemas. Primero, te presentamos el bloque de poesías en prosa. Las niñas, niños y jóvenes que los leen son también los autores de esos poemas. Para ver este video, encuentre el link aquí abajo en la descripción. Ahora te presentamos un bloque de pequeños poemas en verso. Se trata del tipo de poemas que más has encontrado en tus libros de apoyo. A ver qué opinas. Para ver este video, encuentre el link aquí abajo en la descripción. Esperamos que hayas disfrutado los videos. Ahora pon atención a las siguientes preguntas para que puedas responderlas. Entre los dos bloques de poemas que acabas de leer y escuchar, ¿Cuál te gustó o te interesó más? Escribe un poema usando lo que acabas de aprender. No te olvides de lo que dijo Pesetti. En el libro de texto de español de tercer grado, hay otros ejemplos e información sobre los poemas a partir de la página 50. En el libro de cuarto grado de español, también hay ejemplos e información sobre poemas a partir de la página 84. Recuerda que puedes buscar en tu casa otro libro sobre el tema. O si tienes internet, puedes también obtener información de ahí. Así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales, no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste. Seguro les parecerá interesante y podrán decirte algo más. No olvides también guardar en tu carpeta de experiencias tus respuestas para que se las muestres a tu maestra o maestro cuando volvamos a la escuela. ¡Listo! ¡Terminamos! ¿Cómo es un poema? ¿Qué te pareció? Interesante, ¿no lo crees? Y aún nos queda mucho por aprender. Ahora vamos a ejercitarnos con los siguientes videos. ¡Amigos míos! Yo soy Romel Pacheco y bienvenidos a Pausa Activa. Iniciaremos con el calentamiento y pues que venga la rutina. ¡Actívense todos! ¡Nobemos la cabeza! ¡Hacia el otro lado! ¡Hazos hacia adelante en cinturón! ¡Hacia atrás! ¡La cadera! ¡Hacia el otro lado! ¡Cocamos las pulgas! ¡Las rodillas nos calentamos! ¡E iniciamos! Este ejercicio empieza de izquierdo. ¡Y rápido! ¡Uno, dos, tres, tres! ¡Despacito para que no cortine! ¡Donde va la pierna, ahí van los brazos! ¡Izquierda, derecha! ¡Izquierda, derecha! ¡Izquierda, derecha! ¡Descansamos! ¡Vamos a hacer la gatilla! ¡Apoyando las rodillas para que sea más sencillo! ¡Uno, dos, tres, tres! ¡Hasta abajo! ¡Codos pegados y al cuerpo! ¡Uno! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Bien! ¡Vamos a hacer ulti, ya se lo sabe! ¡Con una pierna, pero rápido! ¡Así comenzamos! ¡Venga! ¡Rápido! ¡Derecha, izquierda, derecha, izquierda! ¡Aquí, sí! ¡Volver! ¡Venga, ya vamos a terminar! ¡Leguazo! ¡Leguamos una serie! ¡Ánimo! ¡Iniciamos! ¡Iniciamos! ¡Leguazo! ¡Trabajo! ¡Leguazo! 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 ¡Komenzamos! Paseamos el cuerpo hacia abajo y subimos, bajamos, y subimos, bajamos, y subimos cuerpo derecho. ¡Venga, campeones! ¡Descanso! ¡Morpis! ¡El resto izquierdo! ¡Ánimo! ¡Venga, venga todos ahí en sus cajitas! ¡Háganlo contigo! ¡Sí se puede! ¡Una más! ¡Eso! ¡Eso! ¡Lo están haciendo muy, pero muy bien! ¡Última serie! ¡Con todo el ánimo! ¡Venga, venga! ¡Ya vas a terminar este ejercicio! ¡Stop! ¡Y paga las cajitas! ¡Venga! ¡Uno! ¡Venga, venga! ¡Sí se puede! ¡Claro que sí se puede! ¡Venga, venga! ¡Ana más! ¡Uh! ¡Eso que se sienta en lo fuerte de los músculos! ¡Última ejercicio! ¡Wuuh! ¡Por 1000! ¡Con todo! ¡Eso es! ¡Va a terminar! ¡Con todo el ánimo! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Voldiva! ¡Uh! ¡Eso es! ¡Respiremos! Inhalamos Exhalamos Eso es amigos Estiremos un poquito las piernas Uno, dos, tres Cambio Uno, dos, tres Seleccionamos Eso es todo amigos Yo me despido Raúl Pacheco No se olviden seguirme en mis redes Como Rommel Y un bajo Pacheco Hasta la próxima No se olviden seguirme en mis redes sociales No se olviden seguirme en mis redes sociales Lava muy bien tus manos con agua y con jabón Durante 20 segundos Y no olvides tus materiales para anotar las preguntas y actividades que se te piden Para que cuando acabe el programa pueda responderlas y hacerlas a tu ritmo Hoy es un día especial Pues vamos a aprender formas interesantes para poder apreciar obras de arte Si bien en esta semana nos hemos concentrado en las manifestaciones artísticas bidimensionales Los principios que te mostraremos también pueden ser usados para la escultura y la arquitectura Recuerda que el arte bidimensional se refiere a la pintura, el dibujo y la fotografía principalmente Pero también podemos incluir el cómic, el manga y la historieta Te queremos invitar a que observes en los videos que seleccionamos para ti obras de arte bidimensionales Recuerda que al final te haremos algunas preguntas Sin embargo, lo más importante es que disfrutes aprendiendo a la distancia Y pongas mucha atención a las sensaciones y emociones que las obras de arte pueden producir en ti Para ver este video, encuentra el link aquí abajo en la descripción Para ver este video, encuentra el link aquí abajo en la descripción Para ver este video, encuentra el link aquí abajo en la descripción Ahora es momento de anotar las preguntas y las actividades Para que terminando el programa, las pueda responder tranquilamente Con base en lo que viste en los anteriores videos Observa atentamente esta ilustración de tu libro de educación artística de tercer año, página 15 La ilustración te produce calma o tensión Explica tu respuesta usando los conocimientos que te compartimos en los videos Ahora te presentaremos unos videos acerca de 5 grandes pintores de autorretratos Observa en sus obras lo que ya has aprendido sobre las líneas rectas y curvas Y cómo estas impactan en los estilos de los diferentes artistas Para ver este video, encuentra el link aquí abajo en la descripción ¿Qué tipo de líneas predominan en los autorretratos de Da Vinci, Frida, Rembrandt, Dalí y Van Gogh? ¿Y qué crees que estaban tratando de expresar con ellas? ¿Qué te pareció? En el libro de texto de tercer grado de educación artística Encontrarás ilustraciones y fotografías de obras de arte bidimensionales Obsérvalas con atención y comenta a tus padres qué tipos de líneas ves en esos ejemplos Así como si te producen sensaciones de calma o de tensión Recuerda que puedes buscar en tu casa otro libro sobre el tema O si tienes internet, puedes también obtener información de ahí Así podrás saber más Si no cuentas con estos materiales, no te preocupes En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste Seguro les parecerá interesante y podrán decirte algo más No olvides también guardar en tu carpeta de experiencias tus respuestas Para que se las muestres a tu maestra o maestro cuando volvamos a la escuela ¡Listo! Terminamos Las obras de arte que me maravillan ¿Qué te pareció? Interesante, ¿no lo crees? Y aún nos queda mucho por aprender Nos vemos en la próxima aquí, en Aprende en Casa Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas Llama a Educatel 5536-017599 y 800-288-6688 También puedes encontrar los libros de texto en la página www.http-librosdetexto.cep.gov.mx ¡Gracias! 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 Cuando uno sentitaba huércola, nos llamó a otro amigo que sólo tenía percentuales por el proyecto. Entonces la gente llamó a Faíra tanto a Espíritu para el bosque podrían tener un espect thirty. La gente nos sentía tres amin sustained partes de αυτό. Así que si escuchas bien, El huiz, ni una suele tiquitos, ni una suele titlachilis o ticakis, pampa poli teocno patatoli. Huaca Motzakwa ipancampa hueli chinankotinik, ipancampa hueli tlaltepakitli keha kema Motzakwa secua puerta o se ventana, kema unka sekinok tlatolkamanali, mislachiatis, pampa tismachilis lamantli ten santoteko hueli gichiwa, huantlen gichiwa, masehuatlagame. Ya ni, katlenkipia yolizli ipanitlaltepakitli. Kema poli hui tlatolkamanali, nochi poli hui. Hasta nopakamanali ten titekwia, para tite el huiz, tite iknelia. O kema tite buhulia, para tlachike techkukua o techkuesua. Poli hui nopak antihuatwika, tlenkwika yaya, tuhua eskapantatawa. Nochitlamantitlankipuayaya, keha tamo matuya, kema muteochiwayaya. Keha muskaltike. Ayokakak hueli zampagipuas. Kema poli hui tlatolkamanali, elike hamiki. O amiazmikexia, o amiazmikise. Elikeha kema tlapanicetezkak, inintos, elikeha akawilotl. Tensanpanotezki, pampa ayokakak molinia. O amiazpanoyani, mas ewalmemukawa, mas teixnel tizke. O amiazmikexia, o amiazmikexia, o amiazmikexia, o amiazmikexia, o amiazmikexia, iInca, y es chorlop.